Hola, buenos días, gracias, gracias por acompañarnos, qué bueno que estemos en esto oportuno. La cualterización de la presidencia, creado o no, se impone una verdad cada vez más obvia. Ahora, gobernar un país como la República Dominicana es más difícil que dirigir a los Estados Unidos de América. Y para anticiparme a las reacciones, aclaro, no hablo de las responsabilidades del cargo, aludo a las complejidades de la gestión. La estructura de poder en la primera potencia mundial son orgánicamente robustas, operativamente autónomas y financieramente autosuficientes. El presidente de los Estados Unidos solo dirige el Estado Federal, que a su vez administra una burocracia centralizada de agencias y departamentos con estatus, presupuestos y funciones propias. No interviene políticamente en la vida de los Estados, aunque es responsable de la seguridad interior y exterior del país. El presidente de una república unitaria, en cambio, controla prácticamente todo. En nuestro caso, la República Dominicana y por cultura política se ocupa desde el pago de una cirugía a un indigente, por citar un ejemplo, hasta una alta decisión de seguridad nacional. Nuestro presidencialismo, tan paternalista como absorbente, no discrimina campos. Es arbitrario, difuso e invasivo. El primer reporte que cada día recibe el presidente de la república es del Departamento Nacional de Investigaciones DNI. Ese informe retrata las inéditas atenciones que debe prestar el presidente en un país endiabladamente pequeño. Desde las liviandades de los funcionarios, las entrelíneas de la prensa, los corrillos y rumores de las calles, hasta las incidencias en los controles fronterizos. No me imagino al presidente de los Estados Unidos de América recibiendo un despacho con notas tan folclóricas. En cierta ocasión, un funcionario de un pasado gobierno fue requerido al despacho del presidente para que confirmara o desmintiera sus asiduas visitas a los moteles, inclusive durante los días laborables. Y no precisamente con su esposa. La delación resultó de un informe de inteligencia. Hemos tenido gobernantes de todo tipo, intelectuales, hacendados, militares, abogados, empresarios y hasta clérigos. Nos ha faltado una mujer. Omisión imputable al machismo de Estado. Igualmente, hemos contado con una colorida antología de temperamentos. Machotes, narcisistas, esquizoides, compulsivos, intemperantes, licenciosos, bufones, maniáticos. Depresivos, trogloditas. En algún momento, todas esas exquisiteces estuvieron servidas en una sola personalidad. Paez, Lilis y Trujillo fueron un señor banquete. 57 presidentes nos han gobernado y cada uno ha ocupado un espacio medido por circunstancias generalmente críticas. Solo entre siete, Santana, Paez, Lilis, Trujillo, Balaguer, Fernández y Medina, se encuentran 108 años de gobierno. Es decir, las dos terceras partes de la vida republicana. Los restantes 50 presidentes consumieron apenas 69 años. Lo que indica que llegar al palacio es una oportunidad tan suspirada como milagrosa. Quien sube no quiere bajar. La república dominicana ha vivido cambios fascinantes en los últimos 50 años. En ese tramo hemos casi triplicado la población. La economía cambió su perfil de base agrícola a una estructura de servicios. Nuestro producto interno bruto nominal casi se centuplica de un modelo de sustitución de importaciones. Transitamos a una economía abierta y globalmente integrada. Tenemos una población mayoritariamente joven con otros hábitos de consumo y nuevas expectativas del bienestar. Disfrutamos de mayor conexión con el mundo y acceso a la tecnología toquisha es un fetiche. El alfa, un fenómeno y perreamos duro con el reggaetón. Somos otra cosa. Pese a esa movilidad, el pensamiento político ha retrocedido. Pocos momentos de nuestra historia han estado tan ideológicamente desabrigados. Si hay alguna noción que pueda graficar esta hambruna, es la que de forma atrevida yo he apelado como la ideología de la intemperie. Una construcción maleable, vacía e inconclusa de la política en la que ella pierde su lógica conductora. De las aspiraciones colectivas para asumir el contenido y la forma que le dan los intereses de ocasión. En este contexto, la práctica política es solo un recurso instrumental para llegar al Estado a través de los partidos políticos reducidos hoy a estructuras electorales de temporada. Los políticos no saben qué es ni para qué sirve la política más allá del poder. Quienes viven de ella lo hacen por pretensiones caprichosas, por ganar un nombre público o coronar una carrera de vida. Ahí se perdió todo sentido de trascendencia colectiva. Las rutas que siguen la sociedad y su liderazgo político no solo son paralelas, están en las antípodas. Ese desencuentro hará piruetas hasta que haya estabilidad económica. Única razón por la que la sociedad no toma determinaciones de choque. Pero aún esa actitud está cambiando. Hay un cansancio social que toca techo y decisiones que lucen irreversibles. Las pasadas elecciones fueron apenas un tímido ensayo. En medio de esta silenciosa crisis, ya se oye una jauría de ilusos con sueños presidenciales confirmando la queja de Moncito Dajer, mercante de frutas y vecino de trabajo, quien en cada devuelta de monedas suelta una de las letanías de Chochueca. Y recuerda que aquí cualquier viralata sueña con ser presidente. Y no solo sueñan, algunos han llegado, a otros les ofusca el regreso. Ya siento el espanto solo de proferir los nombres de ciertos aspirantes. Es inevitable pensar en sus privaciones de pensamientos a pesar de tener títulos universitarios. Dudo que algunos, aparte de los textos y las viejas cátedras, hayan leído un libro completo en su vida. Y no es que aspiramos a eruditos, sino a gente con visiones abrevadas de experiencias altas de vida, fuera del empirismo aldeano. De esos conozco de primera fuente sus precariedades conceptuales. Esas que creen disimular con retóricas eufóricas, surcidas de clichéx, arman un discursillo con frases enlatadas y con ese cansado pertrecho, salen a recoger la lealtad de cerebrada, esa que aporta el voto gástrico. Son teóricos de lo obvio de lo que todo el mundo sabe. La única diferencia es que ellos lo dicen. Ya, algunos han escogido sus temas predilectos de la confitería. Esos thrillers que conectan y existan tanto como el problema haitiano, con salidas simplonas pero estridentes, solo dicen lo que a la gente común le gusta oír, sin proponer un plan, una ingeniería, un orden, una estrategia, una política. Otros se acreditan en su currículo público para decir que merecen estar, como si esas posiciones la ocuparan los más competentes. Acumular funciones públicas dice poca cosa en la cultura del empleo político en la República Dominicana. La que lejos de privilegiar al talento, opta por la militancia o el partidismo. Con base en ese criterio, mis candidatos serían Amable Aristi Castro o Carlos Amarante Baret. Han leído sus currículos de vida pública. Creo que en el 2024 abriremos una cartera circense, atestada de payasos. Estoy tan infranquilo que ya me tienen escribiendo sobre esto. Dios con todos, muchas gracias. Nos veremos en la próxima. Cada día, llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí, que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. ¡Juntos podemos crecer! Porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.